y yo como estamos gente del canal aquí estamos con un nuevo capítulo más de son este juego tenía meses que no lo traía no porque no lo hayan apoyado sino porque estaba esperando estas grandes actualizaciones que traen mucho contenido gente así que lo voy a dejar con el resto del vídeo voy a dejarles solamente el zen o lo que vendría siendo la música del juego como tal ok no voy a no voy a comentar la partida primordialmente para que no se haga pesada y que ahora sí que puedan ustedes con la música escucharla genial así que vamos con ello lo voy a dejar con la música típica del juego y si les gusta y opinan ahí abajo en la caja de comentarios de que quieren que lo relate con la con mi voz pues lo voy a hacer adelante así que recuerda dejar tu de tu comentario porque tener tiempos en subir este juego que se llama sony está completamente gratuito en la play store tengo no recuerdo y a cada rato sacan actualizaciones los desarrolladores por supuesto casi así que vamos a darle con con ello y dentro música y ahora sí que vamos a darle con el video a la canal de la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.